Hola chavales, soy Rirde, bienvenido más aquí a mi canal y bueno, estamos aquí en Dragon Ball Chernobyl y bueno, tenemos que derrotar a Gotte, a Gohan y a Vegeta, vamos a ver si lo podemos lograr, tenemos 15 minutos, llevo mucho tiempo sin jugar, sin que vamos a darle por culo Vale, perfecto, pero bonitito, para la espalda, ahí estamos Vamos bastante bien, la verdad, tiene dos barras y podemos aguantar perfectamente Como estáis viendo, este es mi personaje, se parece mucho a Goku, en el hecho ya demasiado fuerte Hay un Gabi-Gamia que no le he dado, vamos bastante bien, vamos bastante bien Vamos a recargar el kit, vale, y ahora le vamos a hacer una técnica fuerte de esta, todo guapa Por ejemplo, esta, vale, asalto explosivo y muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando, chavales Bueno, vamos a seguir aquí reventando al Goten, que está en Super Saiyan 3 Recordad que Goten es la fusión de Truff y Goten A ver, perdonadito, que está ahí Vale, estamos bien, perfecto, ahí estamos Ahí, tenemos nuevos ataques como estáis viendo, que ahora lo utilizaré Ahí están los nuevos ataques Vamos ahí para atrás Lanzo lo que es mi último ataque Ahora me convertiré seguramente en Super Saiyan 2 y le reventaré el culito, ¿sabes? Goten Ahí estamos Tiene dos barras, casi todos tienen dos barras, creo yo, esta, ¿vale? Uf, su hermano, chavales, hermano Son Gohan, ha llegado A ver, vamos a reventar primero a Goten Vale, vamos a reventar primero a Goten Porque es que si no, madre mía Vale, perfecto Una mega mega, se lo comió Gohan también Qué buena, tío, qué buena Qué buena, tío, mira Vale, hago mi ataque de final Y se lo come entero Mira toda la vida que le he quitado, chavales Mira toda la vida que le he quitado Impresionante Lo que estoy aquí, chavales Me habéis pedido lo que es Dragon Ball Aquí lo tenéis Así que, uh, Vegetta Uh, Vegetta está fuerte Vegetta está fuerte, chavales Hay que tener mucho cuidado Vale ¿Vale? Hago mi ataque de final, chavales Mira, mira, mira Lo está esquivando, eh Lo está esquivando Lo ha esquivado, lo ha esquivado, lo ha esquivado Qué cabrón, tío Joder, qué cabrón Puto niño Ahí estamos Fuera Eh, lo ha esquivado, lo ha esquivado Vale, perfecto Tú me esquivas un ataque y yo te esquivo a otro, chaval Uff Perfecto Eh, eh, eh Vale, uno de mi equipo ha muerto ya Vale Uh, qué buena, chavales, eh Qué putamente buena Vale, 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 vale Tranquilízate usted Hijo mío Madre mía, el Goten Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, el Goten, chaval Lo que quita este hombre Vale, perfecto Vale, Goten ya está para afuera Vale Así que tiene doble barra los dos, tío Vale, vale, vale Ok, vale, vale Eso hay que tenerlo en cuenta Lo de la doble barra Eh, 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 eh Vamos a utilizar una poción, chaval Vamos a utilizar una poción Oye Vale, vamos a utilizar una poción Ahí, a ver lo que podemos hacer, ¿vale? Recordad que tiene doble barra Así que vamos a darle Candelita Mira, mira, mira Se la comió entero Se la comió entero, chaval Ahí me gusta Que lo coma vegeta Ahí estamos Ahí Hostia, chaval Hemos conectado, eh ¿Otra vez, chaval? Qué buena, tío Esto sí que es una pelea super saiyan, chaval Mira, mira, mira Por favor Madre mía Esto sí que es una pelea super saiyan Tío Lo de más tontería Vale, tengo que ir a reanimarle No puedo reanimarlo Vale, perfecto Uy, eso es Gohan Son Gohan, tío La que me está dando Gohan, tío Ahí está Te lo comes, chaval Compañero Te lo comes Vegetta También pilla Uf Tenemos que ayudar, eh A nuestros ayudantes, chavales Qué buena, tío Qué pelea más buena, tío Hacemos el ataque final Madre mía Las explosiones Mira, chavales Qué guapo Pero la ha esquivado, eh La ha esquivado, tío Qué abrum de vegeta, tío Uf A ver, vamos a darle Tío, eh Me está dando, eh Dame, dame, dame Dame, dame, dame Tío, tío, tío Me está dando, me está dando, eh Vale Vegetta ya está a punto de caer, chavales Qué buena, tío Cambiamos De objetivo Hacemos el ataque final A Son Gohan Mira, mira, mira Vale, se la ha comido Se la ha comido, chavales Qué buena, tío Qué buena, tío Eh, no, 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 no Qué ataque me ha hecho, tío Madre mía Vegetta, te veo bastante amarillo Vegetta, te veo muy verde En esta pelea, hijo mío Uf La ha esquivado, tío Vale Nos recargamos Dios Va a dar la bola Va a dar la bola Va a dar la bola, chavales Ahí estamos ¿Me has pillado? Ahí, vale Hacemos la técnica fuerte Se lo come entero Madre mía Está conmigo toda Toda mi energía Vamos a dejarla ahí, ¿vale? Hostia Ah, perfecto Vegetta Hoy vas a pillar a Vegetta Dijo mío Hoy pilla, hoy pilla Ahí estamos Perfecto Ahora falta Son dos A Que vamos a hacer la última técnica A ver si le damos Sí, le estamos dando Perfecto Qué buena, tío Qué buena 17 golpes seguidos Qué buena, tío Ahí está el Gami Gami A Se le va a quitar el poco Por cierto Voy a conseguir el Gami Gami A Por 100, tío Ese sí que está guapo Y la de Inquirama Me gustaría conseguirlo Más adelante Así que Tranquilos, chavales Que la vamos a conseguir Vale, pues aquí está Vamos a recargar rápido Recargamos el kit rápido ¿Vale? Y le hacemos la técnica fuerte ¿Vale? Y ahora vamos a transformarnos En Super Saiyan Transformamos en Super Saiyan Vale, vale Perfecto Nos transformamos en Super Saiyan Chavales Dios, qué fuerte está Gohan Gohan muy fuerte Chavales, eh En el juego Gohan Está muy petado Vale Y le hacemos el último ataque Mira, mira qué guapo Chavales Qué putamente guapo, tío Uf Qué buena, tío Ahí vamos Ahí estamos Madre mía Los puñetazos que te meto Hijo mío No te lo crees ni tú Y chavales Ya estamos cerca de los 400 Así que muchísimas gracias Vamos a ver Pum, pum, pum Eh, 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 eh Me está dando la grande, chavales Me está dando la grande Este camiamea Lo he fallado Puñetazo Puñetazo Batata En toda la boca, chavales En todo el boquino Madre mía Con Gohan ¿Qué te pasa? Estás pillando, hijo mío Estás pillando Estás pillando Hijo mío Estás pillando Cabrón Hostia Ahí está el camiamea Que no le he dado Uf No le he dado Joder, tío Se está esquivando Todos los golpes Se está esquivando Todos los golpes, tío Y me está molestando Uf Ahí estamos Está conmigo entero Esto Vale, perfecto Le estaba dándole Gamegamea Ahí Las golitas Vale Los puñetazos Te voy a meterte en mi El pene de Son Goku En el culo, chaval Madre mía Eos Tío, chaval Que estoy pillando Estoy pillando Estoy pillando Vamos a ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Chavales, hemos ganado Qué buena, tío Qué buena Y bueno, chavales Si os ha gustado Dejad un like Compartidlo Suscribiros Y hasta luego